Este domingo 17 de noviembre se realizó la elección presidencial de Chile para el periodo 2014-2018, además las elecciones de diputados y senadores, según regiones, y las primeras elecciones de consejeros regionales. En este sentido, existían muchas expectativas en relación a la elección presidencial y se especulaba si se pasaría o no a segunda vuelta. No obstante, los resultados arrojaron que las dos candidatas más votadas fueron Michelle Bachelet con un 46,67% de los votos y Evelyn Matei con un 25,01%, resultados que nos llevan a una segunda vuelta el 15 de diciembre. Pero de los que votaron, ¿cuántos lo harán nuevamente para esta elección? Voté en la primera vuelta, sí, pero mi candidato no salió. ¿Va a votar usted el 15 de diciembre? No. No. Sí, sí voy a votar. ¿Va a votar por el 15 de diciembre? Sí. ¿Qué le parece que haya segunda vuelta? Me parece formidable. ¿Usted va a votar el 15 de diciembre? Sí. ¿Qué le parece que haya segunda vuelta? Tendremos que sacarla o a Chilepo. Sí, sí voy a votar. ¿Qué le parece que haya segunda vuelta? Bueno, ya se dieron las cosas así, hay que seguir adelante, ir a votar, invitar a la gente que vaya a votar. Esta elección presidencial fue la primera con el mecanismo de inscripción automática de votantes y voto voluntario. Asimismo, es la primera elección en la que las coaliciones y partidos pudieron someterse al sistema de primarias voluntarias vinculantes y organizadas por el servicio electoral luego de la aprobación de la nueva ley en octubre de 2012. ¡Gracias por ver el video!